Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean muy muy bien. Yo soy Ginny y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que está acá abajo que dice suscribirse. Como ven en el título, en el video de hoy vamos a hablar de favoritos del mes de agosto. Pero antes de comenzar, les voy a hacer un anuncio importante. Como ya saben, yo estuve en la temporada de Tecnópolis de nuevos creadores en el mes de julio y agosto. La noticia es que este domingo 4 de septiembre y el domingo 18 voy a estar presente en Tecnópolis nuevamente. Acá abajo les voy a dejar todos los horarios en los que voy a estar participando, así que si quieren asistir a verme y a escucharme y a escuchar a mis otras compañeras, están todos invitados. Pero ahora sí vamos a ir a lo que nos compete en este video y es empezar a hablar de los favoritos de este mes. Pero si sin dar más charlas, vamos a empezar con el video. Agosto fue un mes muy básico en cuanto a maquillaje para mí. Ya saben que en casa de herrero, cuchillo de palo, así que aunque soy maquilladora y me encanta el maquillaje, hay días que realmente lo único que quiero es, bueno, si me tengo que poner, me hago la ceja, me pongo máscara, corrector y chao. Pero como siempre, antes de pasar a maquillaje, voy a hablarles de productos de belleza. Y hay tres que la verdad que estuve fascinada este mes. El primero es un shampoo, que yo mostré este shampoo en un haul anterior de cuidados faciales y corporales. Y es este shampoo de la marca Cloran. Como ven, lo he estado usando bastante. Yo ya les había contado que tengo un shampoo de mango también de Cloran, que es para cabello seco, que me había parecido fabuloso. Pero una compañera del trabajo me dijo que usaba este. Y ella tiene un pelo divino. Y la verdad que desde que lo uso, uso más este que el de mango. Es un shampoo que supuestamente es para todo tipo de cabello. Inclusive está indicado hasta para uso pediátrico. Es muy líquido, lo cual al principio como que no me gustaba mucho porque a mí me gusta que sea como más espeso y que haga espuma. Si bien ya sé que no significa que limpie más y que haga más espuma significa que tiene más detergente. Lo cual no es bueno para el cabello. Pero es una sensación. A mí me gustaba más eso. Pero la verdad que desde que uso este shampoo no me importa que no haga espuma porque la verdad es majestuoso. Es muy, muy bueno. Y al estar indicado para todo tipo de cabello me pareció ocupado mostrárselos. Porque por ahí cualquiera de ustedes que está ahí atrás lo puede probar. Si tienen la oportunidad de comprarlo, Cloran es una marca que se vende en farmacias. Así que es lo más. Esto ya... Segundo producto de skin care o de belleza, pero no maquillaje. Es esta crema corporal de la marca Brood. Brood es una de esas marcas de cosmética así como artesanal. Que han salido ahora en este último tiempo que está muy de moda. Yo de verdad he probado varias de todas estas líneas. Pero hace poco, más o menos a principio de mes, se contactó conmigo la gente de Brood para enviarme algunas cositas. Es una hidratación corporal. Pero en formato de loción. No es una crema. O sea, es bien ligera. A mí que de por sí no me gustan las cremas así pesadas. Esta la amé. Además de que tiene un olorcito. Sé que vienen varias fragancias. Esta es de Durazno y Fresia. Y yo, gente, amo, amo las Fresias. Es como mi flor preferida. Hidrata muchísimo. Tiene un aroma infernal. O sea, es hermoso el aroma que tiene. La estética de todo lo que tienen es preciosa. Y el producto es muy, muy bueno. Realmente no sé qué precio está porque como ya lo dije me lo mandaron. Pero se las mega recomiendo esta loción. Probé también la crema de manos que me gustó mucho. Probé también el exfoliante corporal que también me gustó mucho. Pero lo que más rescato es esta loción que es un 10. Y el tercer producto del cual les voy a hablar que no es de maquillaje es un perfume. Y es este perfume de Adolfo Domínguez que se llama Agua de Bambú. A mí la verdad soy como muy especial con los perfumes. Me encantan pero tengo que encontrar la fragancia. La fragancia porque me aburro muy rápido. Pero cuando te lo pones depende el pH de cada persona. Huele diferente. Yo siento que este perfume me queda muy rico a mí. Tiene una sola contra que le veo que es la duración. No dura mucho, de verdad. Literal, no dura mucho. A mí me debe durar puesto unas 4 horas. Ponele. Acá abajo les voy a dejar las notas del perfume. Porque ya saben soy media bestia con todo lo que son notas de perfumes. No sé, un pomo. ¡Hola pipi! ¡Hola pipi! Como ya les dije en lo que maquillaje respecta estuve muy básica este mes. Así que primero les voy a mostrar la cosita loca que estoy usando. Y después todo lo clásico que me puse este mes. Resulta que este mes estuve muy, muy fan de este glitter de la marca Glow. Yo este glitter lo mostré en mi holder a Buona Estética. Me lo compré ahí. Me salió 30 pesos. Y es un glitter holográfico. Que no creo que lo puedan apreciar ahí. Porque la luz es como muy traicionera. Y lo holo en realidad no se aprecia. Pero es el glitter que tengo puesto en la esquinita de mis ojos. Ustedes ya saben que yo amo el glitter y que amo lo holográfico. Entonces, cuando vi un glitter holográfico. Lo debo haber usado en el mes unas 10 veces. O sea, queda soñado. O sea, miren. Yo me muevo. Amo. Amo, 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 amo. Amo el glitter. Este glitter lo amo porque es holográfico. Holográfico y es la belleza en vida. Usé este polvo de la marca MAC. Que es el estudio Fix Powder. Es increíble la cobertura que tiene este polvo. Yo lo utilizo a veces cuando quiero algo muy sutil con una brocha de polvo común. Y cuando quiero que realmente me cubra lo uso con una brocha Kabuki. Y le juro que cubre como si fuera una base. Es algo raro. Así que la verdad este producto es un mil. Si son de esas personas que quieren estar producidas pero no les gusta ponerse base. Muy buen producto para eso. La verdad tiene muy buena duración. Muy buena cobertura. En realidad es una cobertura que se puede construir. Puede ser algo muy sutil o puede ser algo bien power. Así que este polvo la verdad lo estoy usando a morir. De hecho, si lo pueden ver ahí, lo percibirán. Acá se me cayó pero de tanto llevarlo para todos lados. Amo, amo esta base. Este polvo compacto base. Nadie sabe bien qué es. Me encanta. Y mi tono es el NS20. Tengo una máscara de pestañas para mostrarles. Que la verdad es la que estoy usando básicamente todo el mes. Y es de abón. Y para mi sorpresa es muy buena. O sea, es muy buena de verdad. Tiene un cepillito de estos que son de pelo natural. Y es hiper grande. O sea, es un cepillo gigante. Pero la verdad es que la estuve amando muchísimo porque me separa las pestañas súper bien. Deja un poquito de grumos pero si la sigo trabajando un poquito como que se arregla. Pero deja unas pestañas, un volumen, realmente un volumen. Es la Big An Illusion Waterproof. Que es esta que viene así. Y el último producto del cual les voy a hablar. De este sí que lo dejé para el final porque estoy completamente enamorada. Y es un labial líquido de la marca Ofra. La línea Ofra es una marca extranjera. Que la verdad que yo hacía bastante. Había escuchado hablar de sus labiales líquidos. Ustedes ya saben que yo soy la loca de los labiales líquidos. Este la verdad está en mis favoritos. Porque tiene una duración. Me saco el sombrero con este labial líquido. El tono que yo me elegí es el tono Charmed. Y es de los Non-Lasting Liquid Lipsticks de Ofra. Yo sabía que estos eran muy buenos. Solo había escuchado hablar a todo el mundo. Nunca había tenido uno. Y ahora entendí por qué. Son labiales líquidos. Son de los labiales que secan en mate. Obviamente... Ay, me manché toda. Bueno. Como era de esperar, la piba se tenía que comprar un tono así. Porque tiene 50.000 labiales iguales. Pero wey. No es líquido. Es como si fuera una mousse. Y yo me esperaba un labial líquido. Líquido como los de Kat Von D. Como el de Kylie Jenner que tengo puesto ahora. Esos son líquidos. Este es más como si fuera una especie de mousse. Realmente muy cómodo. Juntaba los labios y no se sentía esa sequedad. Que por ahí se siente mucho con los de Kat Von D que también lo sentía. Pero con este no sentía nada. Excelente duración. Excelente pigmentación también. Miren lo que es eso. El olor no me gusta tanto. Es como demasiado dulce. Pero es excelente. Es un producto... Un producto que realmente le pongo un 10. En el top 3 de mis labiales líquidos. Seguramente va a estar este. Porque es lo más. Y son de la marca Ofra. Que la pueden conseguir por revendedora. Y bueno gente. Esos fueron todos mis favoritos. Ah, también quería decirles. Otro favorito. Que la verdad que se merece una mención. Me hice un tatuaje. Ahora después les voy a poner alguna captura más chiquita. O en algún lado. Me hice un tatuaje. La verdad que quedé tan feliz. Tan feliz con este tatuaje. Es una pala de albañil. Con nuevas flores. Me lo hice por mi abuelo. Ustedes ya saben. Todas las de estos han estado conmigo. A lo largo de toda esta travesía emocional. Caí en las manos de la tatuadora Mariana Diddy King. Que les voy a dejar su nombre. Igualmente acá tengo una tarjetita. Así se escribe su nombre. Es Mariana. Con doble N. De The King. Y tiene un gatito. Le gustan mucho los gatos. Me parece. Y atrás también tiene otro gato. No sé. Me pareció majestuoso. Su Instagram es Mariana Diddy King. La verdad que es una tatuadora. Por lo menos. Mi experiencia fue totalmente grata. Estoy súper agradecida. El tatuaje quedó espectacular. Los colores quedaron espectaculares. Todo el diseño. Los colores. Todo lo ingenió ella. Y ahora sí creo que no tengo nada más para decirles. Más que síganme en mis redes sociales. Que están linkeadas como siempre. Acá abajo en la cajita de información. Déjenme un dedito arriba. Y su comentario. Si les gustó el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Mua. Mua. Mua.